1 2 2 1 3 3 4 4 4 5 Yo también tengo los míos, tú sabes que siempre... Papito, papito, aunque sale con las amigas mías. Nos vemos. Sí, mi amor, miren, a la nevera hay un gonflet con leche. Pero tengo hambre, mam. El mudo te va a dar algo, tranquilo. Ay, yo mami, tengo hambre. Mi amor, escúchame. Yo te voy a... yo cuando... yo vengo de una vez. Yo vengo de una vez. Yo cuando venga, te voy a hacer algo de comer. Si viene tarde, me voy a dejar el mudo que salga, mamita. No, no, tú no lo puedes hacer. Y tú no me puedes hacer eso, mi amor. Ay, ¿sí? Dime, tú vas a hacer que yo marte ese mudo. Ya, ya, ya. Acá te duviendo, acá te duviendo, no hablo, amorita, papá. Cuídate. Sí. Qué obsoles, me estás haciendo tanto. ¿Qué te mire? ¿Qué te mire? Pa, es que tú nada más quieres servir para comer. Yo tenía que abortarte, ¿sí? Tú te vas con tu pai, porque tú me tienes ya cansado. Tú nada más sirve para comer. Yo creo que a ti te me cambiaron en el hospital Vente a barrer, ven Ahí Tú para lo único que sirve, mira Mira, es así Tú no quieres ser mi panamita, así Mira, tú me saliste muy, amiga Yo no sé por qué yo no te aborte a ti Yo no sé por qué yo no te aborte Yo creo que a ti te me cambiaron en el hospital Tú me tienes cansada, mi loco ¿Qué haces, niña? Mírate la gordura que nada más quiere vivir comiendo Póngase a barrer Que, mire Ojo, ¿no? Que ahora, este es el nudo Mira, tú me tienes cansada, amiga Tú a mí, mira, a mí Cansada, cansada Carta, mírame Hasta aquí Hasta aquí Pásame el peine Pásame el peine, mira Pásame el peine, mira Pásame el peine Pásame el peine, sirve para algo en la vida Que me salió mudo, Dios mío ¿Por qué yo no te aborte a loco? Yo creo que a ti te me cambiaron en el hospital Mira, yo voy a llamar para el tuyo A ver si él quiere cargar contigo Porque contigo no quiere cargar a nadie No voy a llamar No, eso es el puto diferentes son ustedes. Mira, él es feo y tú eres bonito. Tú hablas y él es moho. Míralo el color de acá, Prieto. Yo no creo que lo voy a ver por prieto y por feo que eres. Má, yo creo que nos vamos. Ah, mi amor. Díganme a ver. Mua. Mua. Ya nos vamos. Oh. Pero, ¿qué dice? Pero, repítete. No me morí, no me morí. Eh, mi amor, mira, cuídate mucho papel. Vámonos. Oh, oh, pero. Vámonos. Vámonos, señores. ¿No estamos tarde? Sí, sí. Alcalde. Véjate, ¿y tú le dejaste comer a un cuarto? ¿Tú lo cocinaste? Ah, verdad. Papi. Verdad, mira. Mira, mi amor, mira. Mira esos 100 pesos ahí, por cualquier cosita, tú sabes. Yo vengo de una vez, pero... Yo vengo de una vez. Pero desayunas, ¿te oíste? Siga jugando. Pero, ¿qué te va a gastar? Con el... Yo no entiendo nada ahora. ¿Qué te va a gastar? 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 Mira, pero mira, tú no deberías de estar de ese niño así, ¿no? Está loca. Tienes que tener conciencia. Yo lo que puedo hacer es... Ese muchacho es un hijo mío. ¿Cómo que es un muchacho de un hijo tú? Está bien, está bien. Ahí es que tú me la monta. Y el mes pasado tú le hiciste una prueba de a Deni, que salió positiva. Yo lo que puedo hacer, mi amor, es llamar a su pai, que venga a buscar a su muchacho, que segurito que fue por la familia de él que salió ese muchacho así. Mira lo feo. El bonito, el blanco como yo. Tú no ves que yo soy blanca. Yo no sé si me salió prieto a mí. Tú eres racista. No, yo no soy racista, pero yo soy blanca como me salió un muchacho a mí blanco y un prieto. Cuidado con lo que tú hiciste por ahí con tu desacato. No, mi amor. Claro, mi amor, ¿verdad? Y viene a plegarse a la discapacidad. Y feo. Parece un mongolo, loco. Ay, no, ay, no. Es que no. Tienes que tener más conciencia. No, oigan. Oigan lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, bueno, bueno. Tampoco usted me va a subir tú a mí. No, no, no. Oigan lo que le voy a decir. Antes de que te suba, antes de que te suba, antes de que te suba, está bien. Mándaselo al papá y tú no tienes que tratarlo mal. Espera, déjenme decirlo. Oigan, trágatelo si tú quieres, trágatelo. Oye, suéltame, mamá, suéltame, mamá, con ese tema. Es más, mira, no voy nada. No vayas. Má, no, 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 no. Camina, ven, ven, ven. Camina. Oye, mira. Camina, vámonos. Si háblame de eso, oye, si hablarme de eso, porque uno sale un rato de que en la mente. Ya, 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 ya. Si háblame de eso, si háblame de eso, dime. Es un espectáculo, es un espectáculo. Se va aquí ya. Camina, camina. Ay, Dios, qué ridículo. No, no, que yo me quillo. Ustedes saben que es el tema que me incomoda a mí. ¿Qué me dieron? A mí me lo dieron. ¿Qué hambre? Tómalo. Tómalo. Me voy ya. Ya me voy. Me voy, oye. Mira. No te voy a dar. Ponte a su oficio, ponte a su oficio. No te voy a dar. Mírate a la hora que duramos. Por eso que no me gusta salir así de mi casa. Pero ustedes, 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 ustedes. Si, ¿le tuviste ese tipo que me estaba mirando? Ya, habla. Pero quítense, me dice, quíteme a la mamá. ¿Y qué? ¿Cuál es tu, cuál es tu? Oh, Dios mío. Mira, mira. Yo no le digo, tú. Yo no le digo, tú. Oh, ah, pero mira. No, yo no le voy a dar. Espérate. Pero, mi amor, espérense, porque yo sé que estoy criando con un muchacho. Espérate, suelta. Amiguito, espérate. ¡Suéltate! ¡Ay, Dios! Dándole comida a él. Mira, camina, dando vergüenza. Dando vergüenza, coño. Dando vergüenza. Camina, para casa. Camina, para casa. ¿Y qué cama le iba a dar? ¿Qué? No me vergüenza. Camina. Camina. ¡Ay, Dios mío! Camina, que no me vergüenza, que me hace pasar a mí. Camina. ¿Ya le ve cómo lo empuja? ¿Qué? La vergüenza que me hace pasar a mí. ¡Entra! Oye, no se metan. No se metan. Que soy yo que fui. ¿Quién fue que parió el mudo ese? Tranquila. ¿Quién fue que lo parió? Pero tú dices que no es tuyo. Oye, pero que no quieras. Tú te subes demasiado. No, mi hermana, mire. Lo que usted tiene que hacer es no meterse en lo que no le importa. ¿Le importa esa vida a usted? Está bien, no vamos a meter. Sigue corriendo a tu muchacha. Bye, bye. Bye, que yo no tengo que pasar vergüenza. Ay, no, espérate, 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 espérate. No, no. Espérate, si no. La que lo está criando es usted. Suélteme en parte a mí, la dos. Par de pendejas. ¿Cómo se meten uno que no me importa a mí? Ven, siéntate ahí. Siéntate ahí. Ahí voy yo a recalcular. Es que hambre, mi hambre. Dame la hambre. Déjame en paz. Déjame en paz. Ok. Va, ya. Que estamos conmigo. Ah, pero ven acá. ¿Qué espíritas? Tranquilo. Quieto. Samba. Tú tienes uno canchado. Má, pero dime. ¿Qué es lo que es cristal este? Oh, mi amor. ¿Por qué? Porque te lo traje de allí. Comprendiendo. Me hizo pasar una vergüenza. Que de este mundo es usted. Usted, usted. Aquí hay mucha comida. Oh, pidiéndole a uno más por diosero que él. No, yo no hablo con padre. No, que se lo lleve. Que se lo lleve. No los quiero. ¿Qué? No los quiero. Venga, mira. Déjame ir a poner una recarga. Para llamar a el peño ustedes para que se lo quiera. Me voy. Tú no sabes lo que hacemos. No me voy a poner la boca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mami, ¿te sientes bien? No, no. No, espérate. Estoy como María. Espérate. Y te voy a ver toda la pasta y la presión. A mí se me olvidó. Voy a buscar mundo. ¡Mundo! ¡Mundo! ¡Mudo, mudo! ¡Mudo, mudo! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mirán ahí! ¡Má! ¡Má! ¡Pero mudo! ¡Quítale los dedos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mudo, mudo! ¡El cuaderno! ¡Échale ahí! ¡Má! ¡Má! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Má! ¡Vente desmayarte! ¡Que no te tomaste la partilla de la presión! ¡Ay, se le subió la presión! ¡Má! 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 ¡Má!